Queridos hermanos, aleluya. Siempre una palabra para mis hermanos latinos. El Señor nos invita, el Señor Eterno nos invita a hacer el bien, a decidirnos por el bien en esta primera lectura del libro de Amós. Y claro que solo un pequeño resto va a poder hacerlo. Y muchos no entrarán en esta bendición de hacer el bien. Cuando va a venir Jesucristo nos va a dar una gracia especial. Y claro que unos van a llegar a una santidad heroica, a una santidad impresionante. Es verdad. Pero pocos. Pocos porque en el orden de la gracia, fruto de la redención de Jesucristo es difícil. Se necesita tener una valentía como una Teresita, como un San Francisco, como un Padre Pío y muchos otros pues. Claro. El verdadero bien, el único bien, quien lo hará Jesucristo porque es hombre y Dios a la vez. Pero ahora en estos tiempos el Señor quiere que damos una derrota terrible al demonio. Él nos va a dar más poder. No tanto un poder carismático que es sensible, que me hace pensar que soy una gran cosa. No, no, no. Él me va a pedir de vaciarme de mí mismo para darme el poder mismo de su divina voluntad. La divina voluntad quiere obrar y reinar en ti. Quiere que te vacíes y que llegues a la nada para obrar y reinar en ti y darte finalmente el poder de hacer actos divinos. No vas a sentir grandes cosas pero que barriendo la casa, cambiando las flores, limpiando por ahí, cuidando a tu hijito, a tu hijita, manejando el coche, invitas la divina voluntad y cada acto que haces ilumina, regocija el cielo entero, visita, consuela, apacigua las almas del purgatorio y le da una paliza al demonio pero algo impresionante. Como si Jesús mismo a través de ti le da una palizada, una derrota terrible. Eso es la vida en la divina voluntad. Hermanos, no tengan miedo. No hagan como estos hombres que al final llegan aquí, ven el endemoniado, los dos endemoniados totalmente sanos, curados, felices, y dicen a Jesucristo, no, vete, vete a eso. Se asustan. Cuando hay demasiado poder de Dios, un verdadero poder, cuando hay demasiada gracia de Dios, la gente se asusta. No vayan a decir, nos quedamos con nuestros juguetitos carismáticos y decimos a la divina voluntad, por favor, pase su camino porque aquí nosotros ya en mi grupo de oración tengo miedo. Acogemos la divina voluntad. Hoy es el tiempo de hacer el bien, hoy es el tiempo de la victoria. Pero la victoria de los pequeños, de los humildes, vacíos de ellos mismos, reciben el poder mismo de Dios para hacer actos divinos y para triunfar definitivamente. Entramos en los últimos tiempos, no te pierdes esta gracia que nunca había pasado por ahí en nuestra tierra. Que Dios les bendiga. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias.